El rey de la ciudad Nadie le puede igualar Tiene clase de verdad En su heredón Sueña con su amor Sonia es su novia fiel Te roba el corazón Es el gato Isidoro En su calle el más famoso Bajo la luz de la luna Correrá mil aventuras En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar Isidoro es Isidoro es Medias El gato Isidoro Isidoro es Medias Haciendo músculos Un champiñón querida El paté de foie gras acaba de llegar Gracias muchacho Ay Isidoro Tú sí que sabes cómo tratar a una chica Nada es lo bastante bueno para ti Sonia ¿Qué me dices de nuestra cita para el domingo? Un tranquilo paseo en canoa por el río Atravesando el bosque Suena tan tan romántico Será incluso más romántico de lo que suena Hola preciosa ¿Quieres venir conmigo y ver cómo me entreno? ¿Entrenarte? Sí, ya sabes Someterme increíble cuerpo a situaciones extremas ¡Oh, qué interesante! Me llamo Musculosito Sonia Pero Sonia, ¿qué pasa con nuestro paseo en canoa? Lo dejaremos para otra ocasión Sí, puede que nunca Bola de grasa Bola de grasa Esto está por ver Un cuerpo así lo consigue cualquiera Esa bola de sebo quiere entrenarse Dale una sesión que nunca pueda olvidar ¡No! Quítate de encima, mono Te dejo hecho un cromo No soy ningún mono Soy medio persa, ¿sabes? Sí, pero tu otro lado es de mono pelando Dejate discutir, chicos Musculos y su entrenador Bigotes están planeando algo Eh, ahí viene ese mocoso ¿Eres tú el Bigotes? Sí Quiero ganarle a Musculos en levantamiento de pez Con un cuerpo como el tuyo No podrías ganarle ni a una mosca De acuerdo, muy bien Lo intentaré, pero te saldrá caro Creo que le están dando un timo, Isidro ¿Verdad, chicos? Esto no me lo pierdo ¡Je! El viejo truco de las plantillas de plomo Toma, Isidro, opúntelas ¡Uy! Chico, estás muy bajo de forma ¡Canasta! ¡Chicos, no os lo perdáis! Mirad eso Isidro haciendo músculos ¡Es realmente divertido! ¡Eh, Isidro! ¿Por qué no te pones a descansar? Tanto ejercicio te acabará por matar Sí, te están engañando, cabeza de chorlito ¡Dale, deja que te ayude! Estos chicos no tienen solución ¡Ah, vitaminas! Justo lo que me ha recetado el médico Bien, Isidro Vamos, empiezo ¡Ese aparato te hará sudar como un pato! ¡Oh,oyu, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te lo hemos dicho antes! ¡Te están tomando el pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mira esto, monada! ¡No, no, no! Este chico debería perder peso. ¡Esto va a ser divertido, ¿verdad? Muy bien, Isidoro. Ahora saltarás un poco la comba. Yo llamaría a eso una comba con peso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... Tal vez sería mejor si le cantara una canción de cuna, ¿no os parece? Sigue así. Volveré dentro de media hora. Te lo advierto, Isidoro. Ese tipo ha hecho un trato con músculos para fastidiarte el entrenamiento. ¡Sé que todo esto es cosa vuestra! ¡Espera! ¡Cuidado! No hay nada como un buen baño de vapor para relajar el cuerpo y tonificar los músculos. Pasa ahí adentro y no salgas hasta que yo te lo digo. ¡Ay! ¡Qué calor hace aquí! ¡Vaya! Fora la verdad esto. ¡Que, preparado para perder, bolita de cebo! ¡Ja, ja, ja! La primera prueba será la levantada A dos tiempos de cien kilos. ¡Ya! 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 ¡Ya la palabra! ¡Ya la meidän caña! Y ahora viene la prueba del tensor Estos muelles de tractor servirán Y finalmente, veamos esos músculos Te toca a ti, Isidoro ¿Y a eso lo llamas un cuerpo? Vamos, Bamboncito, no quiero seguir humillándole, me da pena Eres tan noble, músculo Espera, Isidoro, antes de que pierdas la calma, por favor, mira por esa ventana Ese bigote te la he estado pegando Así demuéstramelo Te lo estábamos diciendo, Isidoro, pero no nos hacías caso Espera, Isidoro No, a la sauna no Me quedaré con mi pescado, muchas gracias Qué amable eres, músculos Oh, músculos, esto es tan romántico Oh, no, la barca se está llenando de agua Sálvame, músculos, por favor Que te salve y qué pasa conmigo No sé nadar Yo creía que eras noble Qué tonta he sido ¿Te debo alguna pinta, señor? Oh, Isidoro, por favor, Isidoro Sálvame Socorro Ay, Isidoro No sabía que fueras tan fuerte Y tan noble Supongo que me equivoqué con ese payaso Sí, no hay nadie mejor que yo El dilema de Mungo El dilema de Mungo Ay, qué mañana tan maravillosa Y ahora te tomaré un buen desayuno Míralos Durmiendo todos como pequeños gatitos Sería una gran pena despertarlos, ¿verdad? ¡Lleva, Lleva, Lleva, Lleva! Todos arriba a desayunar Vamos allá, venga, a comer Sí, una idea estupenda Estoy hambriento Me comería un pimiento Eh, Mungo, ¿no piensas venir? No, no tengo hambre, Ri ¿Qué le pasa a Mungo? Él siempre está hambriento Últimamente está un poco bajo de ánimo No está nada mal el plan que ha ideado Ri Un plan perfecto para engañar al nebto Vaya, unos listillos, ¿eh? ¡Volven aquí, gatos malditos! ¡Ya veréis cómo os cojan! Me parece que esta mañana esos chicos no me podrán acompañar a desayunar Vaya, un gato perdido, ¿eh? Este gato podría ser hermano gemelo de Mungo Y mira la dirección ¿Eso está en la zona rica de la ciudad? ¡Sí! Esto podría ser la cura para la depresión de Mungo ¡Hola, chicos! Una pena que os perdierais el desayuno ¡Ja! Por lo menos estamos vivos para almorzar ¡Sí! No puede fallar Escucha, Mungo, te he concertado una visita a una casa muy grande y muy bonita en el barrio rico de la ciudad He pensado que si pasas allí unos días rodeado de todo lujo te recuperarás y volverás a ser tú mismo en muy poco tiempo ¿Ya has hecho todo eso solo por mí, Riff? ¿Sí? ¡Chico! ¡Eres un gran amigo! ¡Sí! ¡Un gran amigo! ¡Eh, Mungo! En cuanto te haya peinado parecerás todo un potentado Sigo sin comprender por qué nosotros no podemos acompañarle, Riff Ya te lo he dicho antes, Héctor Mungo es el único de nosotros que puede hacerse pasar por ese gato ¡Sí! ¡Mira la foto! ¡Es igual que el otro! ¡Oh! ¡Estoy guapo de verdad! ¡Gracias, amigos! Muy bien, Mungo Ahora acércate a la puerta principal y llama al timbre ¿Ya estás seguro de que me estarán esperando, Riff? ¡Claro que sí! ¿Crees que yo te mentiría? ¡Qué bien! ¡Una semana viviendo por todo lo alto! Seguro que me estaban esperando, Riff Hay un montón de perros ahí dentro Hmm, perros, ¿eh? ¡Ya lo tengo! Bien, ¿todo el mundo listo? Esos perros no nos molestarán con este disfraz ¡Hola, bonito! ¡Perro bueno! ¡Sí, bonito! ¡Adiós! ¡Sí, qué desea! ¡Oh, mi gatito! ¡Muchas gracias por traérmelo! ¡Afusionado! Hasta ahora, chicos Espero que lo paséis bien ¡Os estaré esperando fuera! ¡Vaya con los perritos! ¡Ay, gatito! ¡Cuánto me alegro de que hayas vuelto a casa! Estaba tan preocupado por ti ¡No vuelvas a escaparte nunca, eh! ¡Qué guay! ¡Vaya casita! ¡Todo lo que un gato desearía! ¡Riff tenía razón! ¡Ahora me siento muchísimo mejor! ¡Vaya! ¡Seguro que Mungo se lo está pasando de miedo! ¡Esa casa parecía fenomenal! Sí, Mungo estará viviendo como un emperador Tanto lujo a su alrededor ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que os creéis? ¡Mirad! Mungo, ¿qué haces aquí? Se supone que deberías estar en aquella mansión ¿Se están dirigiendo a mí? ¿Que si nos dirigimos a ti? ¡Venga, Mungo! ¿Qué te pasa? Mungo, me temo que han debido confundirme ustedes con otro gato ¡Mi nombre es Gatito! ¿Qué pasón? ¡Este tipo se parece a Mungo un montón! Ya lo entiendo Tú eres el gato de esta foto Efectivamente No sabéis cuánto me alegro de haberme ido de esa casa El hombre que vive allí es muy raro Jamás pienso volver ahí ¿Está loco? Esto no me gusta nada Será mejor que vayamos a ver a Mungo ¡Dais! Vaya, así que habéis vuelto a por más Ahí están Riff y los chicos Parece que también se lo están pasando bien Este sitio es fantástico Espero que no nos volvamos a encontrar con esos perros He estado mirando y no hay ningún perro husmeando Y muy pronto el momento que he estado esperando todos estos años va a llegar Y tú, gatito mío Tú eres el último toque de mi experimento Cuando baje la palanca Tu cerebro pasará al de una hermosa gallina Y el de la gallina pasará al del caballo Y el del caballo Bueno, creo que está claro Digámonos, vamos a divertir Mis queridos animales Dentro de un momento Pasaremos a la historia de la ciencia No lo olvidéis ¡Vamos a divertirnos! ¿Qué piensa hacerle ese tipo a todos esos animales? No lo sé Pero no me gusta nada Ese majareta ha perdido la chaveta ¡Alto, alto, alto! ¿Qué estáis haciendo? Vais a arruinar mi experimento Perros malos Si es a palanca acá Estamos todos en un buen lío Había oído hablar de trastornos de personalidad Pero esto es ridículo Ya está bien ¿Cómo podré hacer que vuelvan a ser normales? ¡Ajá! Creo que esto servirá ¿Qué es lo que nos ha pasado? Nos han cambiado y transformado ¡Vámonos a por Mungo y larguémonos de aquí! ¡Eh! ¿Pero qué pasa? No nos vamos ya, ¿verdad? ¡Ay! ¡Oh! Ojalá nos hubiéramos quedado más tiempo Estaba empezando a pasármelo bien Eres un memo Ese tipo quería cambiar tu cerebro por el de una gallina ¿En serio? ¡Oh, bueno! Por lo menos me lo pasé bien mientras duró ¿Crees que podremos volver la semana que viene? Creo, Mungo, que la próxima vez Tendremos que buscarte otro sitio para descansar Si te dedicas a coleccionar peces Aquí tienes algunos consejos muy prácticos ¡Eh! ¡Súquenme de aquí! Los adornos para peceras como los castillos Deben ser colocados procurando que tus peces no queden atrapados en él ¡Gracias! ¡Concato! Estoy libre de servicio Y recordad que debéis decorar la pecera con piedras compradas en un acuario de confianza Algunas piedras podrían ser venenosas para vuestros peces ¿Quién era ese gato enmascarado? En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Isidoro es genial Es el rey de la ciudad Nadie le puede igualar Tiene clase de verdad En su heredón Sueña con su amor Sonia es novia fiel Roba el corazón En el mundo de los gatos Isidoro es el amo Nadie le puede igualar Isidoro es Isidoro ¡Es genial!